Bueno Raiders, bienvenidos al capítulo donde os voy a explicar en profundidad todos los menús y ajustes de esta moto, la Triumph Scrambler 1200 XT. Así que lo primero de todo vamos a hacer es encenderla, que por cierto me gusta, que se enciende mucho más rápido que la Tiger 900. Vamos al botón. Saludo y bienvenida, odómetro y revisión. Kilómetros que quedan para la próxima revisión. Bueno, para explicaros un poco así por encima, lo que quiero que entendáis es que hay dos tipos de visualización. Hay dos temas, por así decirlo. A mí el que más me gusta es este, que es el tema 1, si no recuerdo mal. De acuerdo, entonces bueno, principalmente en el lado izquierdo siempre vamos a tener el nivel de combustible. En el lado derecho vamos a tener los datos que quieres visualizar en general, los datos adicionales, por así decirlo. En este recuadrito de aquí nos va a decir qué datos adicionales estamos visualizando aquí. La velocidad cuenta revoluciones. Bien. Entonces vamos a ir navegando por las pantallitas. Esta es la pantalla del consumo de combustible. Ya que estos son los trip, entonces bueno, hacia arriba y aquí, arriba, te indica lo que puedes hacer con el joystick. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, arriba, abajo, uno, dos. Y como los he reseteado prácticamente a la vez, no vamos a ver diferencia de datos. De acuerdo, pero por ejemplo, manteniendo pulsado el joystick, resetearíamos, por ejemplo, el trip 1. De acuerdo. Y ahora ya vemos la diferencia entre los dos. Kilómetros actuales de la moto, 705. La hora. Seguimos para la izquierda. Esto de mostrar todo, no le he pillado bien el rollo. Pero esto es que se ocultan, se oculta información. No, no termino de entender qué es lo que oculta. Porque lo he probado en las dos, en autoocultar info y en mostrar todo la diferencia. A ver si oculta algo de información y no he visto nada. A ver si mañana andando más en moto me doy cuenta de qué sería este menú. Pero tiene tres opciones. Autoocultar todo, ocultar info o mostrar todo. Yo normalmente lo pongo a mostrar todo. Bien, bueno, vamos a hacer un inciso aquí. Y es que el autoocultar todo, al final te deja solo ver en la pantalla las revoluciones y la velocidad. Es decir, te oculta todo el resto de información adicional que te puede mostrar la pantalla, tal como el consumo, los trips, etc. Autoocultar la información lo que hace es minimizar o disminuir la importancia de los datos. Los deja más pequeñitos y cuando le das al botón del joystick vuelven a aparecer. Y luego mostrar toda la información, pues evidentemente lo que hace es mantener los datos visibles todo el rato. Bien, los temas, lo que os he dicho, el 1 y el 2 que se llama Quartz. Este tema se las da más de vintage. O sea, aquí tendríamos las revoluciones, la velocidad, gasolina, marcha en granada y avisos en caso de haberlos. Y aquí seguiríamos con los menús, pero es que no me termina de volar este menú demasiado. No sé, yo soy más, me gustan las cosas simples. Entonces, bueno, me voy a este menú que me gusta mucho más. El modo de la pantalla. Modo brillante, modo oscuro o modo automático. Me he quedado con el modo automático. ¿Por qué? Yo normalmente en la Tiger 900 llevo el modo oscuro. Me gusta muchísimo más que todo en negro. Pero no sé si es el grado de inclinación de esta pantalla respecto al sol que incide más y genera más reflejos. Y no veo tan bien la pantalla como en la Tiger 900. O es que directamente esta pantalla tiene un pelín menos de brillo que la Tiger 900. Entonces me gusta llevarlo en automático. Durante el día se me ponen a tope de iluminación con mucho contraste. Cuando entro en un túnel con un sensor de luz que tiene, que por cierto, ejemplo, podéis usar ese sensor de luz para las luces automáticas. Pero bueno, tiene un sensor de luz el cual hace que cambie la iluminación y se ponga en oscuro para que no te pegue demasiado choque de luz. Entonces, a lo dicho, automático. Aquí veríamos la temperatura del motor, del refrigerante. Y por ejemplo, te está diciendo cuántos kilómetros quedan para la revisión. Y entiendo que cuando se tiene instalado el TPMS o los sensores de presión debería de ir aquí en esta pantalla también. No lo tengo claro, pero me suena que debería ir por aquí. Entonces, bueno, la revisión. Siguiente menú a la izquierda. Y volvemos al menú anterior. De acuerdo. Si pulsamos los modos de conducción, le doy al botón M y ya tenemos aquí los modos de conducción. De acuerdo. Modo off-road, modo sport. Y aquí por lo menos, mira, me gusta esto que te está indicando. Este modo en concreto, el ABS, el control de tracción y el mapa, qué selección tiene cada uno. Porque recordemos que encima podemos modificar los modos de conducción a nuestro gusto. Aparte de tener el modo usuario. El modo rider. Como los Black Raiders. ¿Qué pasa, Raiders? Pues el modo rider. Eliges tú el que quieras. Y luego, pues eso, bueno. El sport llevaría el ABS tipo ROAD. El tracción en sport y el mapa en sport. ROAD, ROAD, ROAD. En rain lleva el ABS en road y el control de tracción en rain. Interesante. Vamos a ver luego en los ajustes a ver si hay un modo de ABS sport o modo de ABS rain. Porque que el modo rain lleve el ABS en road me parece curioso. Muy curioso. Vamos a meternos en los menús. Ya que hemos visto todo. Nos vamos a los ajustes. Entonces dándole al botón de casita que está en la piña derecha. Ahora nos metemos en los ajustes y efectivamente vamos a los modos de conducción. Y por ejemplo, Raider. Y te dice, ¿cómo quieres el ABS? Pues lo quiero en, a ver. En road. Pues toma ya. Solo hay modo road. El mapa, road, rain, sport y off-road. Tenemos cuatro mapas diferentes. Control de tracción. Tenemos rain, road, sport y off-road y desactivado. Y luego, pues si quieres devolver el mapa. O el, perdona, el modo de conducción. Lo quieres devolver al estado de fábrica. Porque has estado toquequeando mucho. Ya no te acuerdas cómo era, cómo venía de fábrica. Le darías a reiniciar. Y se resetea ese modo de conducción. Pero curioso que no haya ABS modo rain. Interesante. Vamos a ir al sport, por ejemplo. ABS, road. Lo mismo, solo hay road. El mapa, sport o road. Traction control en sport o road. Y aquí de esta manera reiniciaríamos todos los modos de conducción. Vale, configurar moto. Indicadores. Lo que os he dicho. Tiene tres tipos de indicadores. Tres maneras de funcionar en el intermitente. La manera que os he explicado en el anterior vídeo. Explicándoos las piñas de control. Es el avanzado automático. Que a mí es el que más me gusta. Vamos a empezar por el básico. Que es el manual. De acuerdo. Y es el intermitente de toda la vida. Tú das para la izquierda. Y hasta quedó pulses al centro para cancelar. No se quitan. De acuerdo. Básico automático. Le das a la izquierda, por ejemplo. Y se apagan a los 8 segundos o no sé cuántos metros recorridos. Y ya no hay más. Y te vas a avanzado automático. Entonces ya tenemos las dos maneras de activar el intermitente. Con una pulsación corta se activaría tres veces. Y con una pulsación un poquito más larga se activaría durante 8 segundos o más. O X metros. Control de tracción activado o desactivado. Bastante sencillo. Y bueno. Aquí pues para ver la información de mantenimiento. Cuando te tocaría el próximo mantenimiento. Y los kilómetros que quedan para mantenimiento. Bien. Configuración de viaje. Configuración de viaje son para los trips. Los conocidos como trips. Que tenemos dos parciales. De acuerdo. Entonces bueno. Puedes elegir cuándo se resetea el primer parcial. A mí me suele gustar llevarlo en automático y 8 horas. ¿Esto qué significa? Que el primer trip se resetea solo después de que la moto haya estado parada 8 horas. De acuerdo. Por lo tanto durante la noche se va a resetear. Y entonces al día siguiente coges la moto de nuevo. Y el primer trip está en cero. Y es de. Es una manera de controlar los kilómetros y la ruta que haces en un día. Es como me gusta dejarlo a mí. Y el segundo parcial lo pongo en manual. Pero tienes las mismas opciones. Puedes ponerlo en 12, 16 horas, una hora. Ya al gusto de cada uno. Y luego incluso. Puedes elegir si quieres tener el segundo parcial o no. No puedes desactivar. El display. Pues bueno. El tema ya hemos visto. Que el tema 1, tema 2. Me quedo con el tema 1 de calle. El brillo. Curioso esto. Porque es que en la Tiger 900 me parece que esta opción no está. Y es elegir la cantidad de brillo que quieres que haya en la pantalla. Con el modo de brillo contraste alto o brillo contraste bajo. Entonces por ejemplo que este es el bajo. Veis como va subiendo o bajando. Siempre a tope. Mi recomendación. Bueno y aquí elegimos lo que queremos ver. Los menús que os he enseñado antes. Todos los menús que podemos ver en la moto. Que ya están los parciales. El combustible. Pues consumo medio. Autonomía, etc. El intervalo de servicio. La selección de temas. Esto para mí me sobra. Diseños. Diseños. Lo de que se oculte automáticamente la información. Que tampoco he pillado bien como funciona eso. Pero bueno. Mañana lo pruebo mejor. Refrigerante y el contraste. Cambio de marcha. Podemos elegir. El modo rodaje. El modo personalizado. Modo rodaje recordemos. El modo rodaje. Lo que hace es. A medida que vas haciéndole kilómetros a la moto. Cuando es nueva. Hasta si no recuerdo mal. Los primeros 1600 kilómetros. El cuenta revoluciones. Se va poniendo de un color concreto. Creo que se pone de amarillo. Cuando ya te recomienda. Oye. Te estás pasando de revoluciones para el rodaje. No subas tanto. Entonces se pone en amarillo. Para indicarte que cambies de marcha. Y a medida que van pasando los kilómetros. Pues según la pegatina. 480 kilómetros. El siguiente paso son 960. El siguiente paso son 1280. Te va cambiando el punto de las revoluciones en el que va cambiando de color. Y si no. Pues lo puedes personalizar. Dices. Oye. A partir de la 7000. Ponte ya en naranjita o rojo. Para decirme que me estoy pasando de revoluciones. Y si no. Pues directamente que nunca cambie de color. Y bueno. No puedes cambiar el nombre de la moto o del piloto de la moto. El idioma. Evidentemente. Las unidades. Pues litros por kilómetro. Millas por galón. Etcétera. Pero bueno. Estamos en Europa. Y por lo general. Son litros por cada 100 kilómetros. La temperatura en grados. Y las presiones en bares. Pero no tenemos el TPMS. Bueno. Reloj. Como mostrar el reloj. Formato 12 horas. 24 horas. Y ajustas. Pues la hora un poco. Y la fecha. También la ajustas. Y la manera de que. Si has salseado demasiado. Y dices. Bueno. La he ligado. Quiero que vuelva todo a. Como estaba desde un principio. Pues nada. Le das a reiniciar. Y todo vuelve a su estado inicial. Así que nada. Esto es todo amigos. Así es la pantalla de la. De la Scrambler 1200 XT. Me gusta bastante. Para lo pequeña que es. Porque es. Es pequeñita. O sea. Tengo una mano pequeña. Y. Se ve todo bastante claro. Estos números. Podrían ser un pelín. Un pelín más grandes. Pero claro. No hay espacio físico. Aunque para mí. Si hay espacio. Aquí arriba. Está un poco desaprovechado. Donde está la hora. Esto lo haría un pelín más grande. Estaría muy bien. Así que. Eso es todo amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos. En la próxima review. Venga chicos. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.